Milonga Pa' quererte mucho, varón Pa' desearte el bien, varón Pa' olvidar a graciosos que ya te perdoné Tal vez, no lo sepas nunca Tal vez, no lo puedas querer Tal vez, te provoque risa Verme tirado a tus pies Es fácil pegar un tajo Pa' cobrar una traición O jugar en una daga La suerte de una pasión Pero no es fácil cortarse Los cientos de un metejor Cuando están bien amarrados Al palo del corazón, varón Pa' quererte mucho, varón Pa' desearte el bien, varón Pa' olvidar a graciosos que ya te perdoné Tal vez, no lo sepas nunca Tal vez, no lo puedas querer Tal vez, te provoque risa Verme tirado a tus pies Milonga que hizo tu ausencia Milonga de vocación Milonga para que nunca la canten en tu balcón Pa' que vuelvas con la noche Y te pasasen con el sol Pa' decirte que sí a veces O pa' gritarte que no, varón O pa' gritarte que no, varón Pa' quererte mucho, varón Pa' desearte el bien, varón Pa' olvidar a graciosos que ya te perdoné Tal vez, no lo sepas nunca Tal vez, no lo puedas querer Tal vez, te provoque risa Verme tirado a tus pies Tal vez, no lo puedas querer